Este maldito bosque no acaba nunca. Quien estuviera ya en Roma, en una taberna de la Suburra bebiendo un buen vaso de vino. ¿Un vaso? Una botella querrás decir. Mejor será que acampemos aquí, Darío. Los hombres están cansados. No, no me gusta este lugar. Tenemos que salir del bosque antes de que caiga la noche. ¡El bosque se termina! ¡Hay un valle! Allí abajo hay humo. Iremos a ver qué es. Cuatro hombres con Marco y conmigo. Los demás, quedaos aquí. ¡Alto! ¡Gracias! ." Ha sido una emboscada, los bárbaros nos han atacado Acabaron con todos Y robaron el oro Su jefe no parecía ser bárbaro, pero... Qué bien se respira aquí Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas Aquí hay mucho que hacer, mucho Esperas que empiece a logiar tus virtudes, lo llevas crudo Tú te crees muy lista, ¿no? Puede Pues estar muy equivocada, no necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes No, estoy segura de que ya sabes cuáles son ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!